Va haciendo distribuidor Pustoy pasando a la esquina, Tinkle. A la esquinita, nuevamente para ese lanzamiento triple, convertido por parte de Markel Starr. Los cinco puntos de Moravang Andorra con la fiesta a bajar a distancia de 10. Esa distancia psicológica. Estaba hace bien poquito perdiendo por 14. Busca otro triple, Goodelock desde la esquina. Pues dos consecutivos anotando Andrew Goodelock. Se va más rápido de 3 en 3 que 2 en 2. Y se coloca a 8 puntos el equipo de Nacho Lezcano. Sin embargo hay un rebote ofensivo para Moravang Andorra. Boric jugando para Okoye. Se quita su rival ahí de en medio. Como está Stano Okoye. Aprovechando el bloqueo de Maric. Está para Maric nuevamente. Maric vaya canastón que ha metido delante de Rubén Guerrero. A uno se coloca Moravang Andorra. Jugando ahí la manija del juego de su equipo. Y siendo el mejor que asistencia le ha metido ahí para que destoce el aro Felipe Dos Años. Cuando ese balón Markel Starks se quita su par de encima para 3. Lanzando, anotando. Viviendo otra vez los puntos de Markel Starks Moravang Andorra. Mentalmente muy importante para Moravang Andorra. Importante la defensa para Oradoiro. Para evitar que su equipo se acerque. Su rival se acerque pero consigue anotar. Y además es de 3 a 4 Moravang Andorra. Andrew Goodelock. Cuando Goodelock. Ahora la patata caliente desde luego es para Andorra. Porque busca los puntos y lo va a encontrar con Nacho Lloved. Tuvo paciencia, nos ha querido precipitar. Qué remontada, increíble. 29-6 de parcial. Dos arriba para Moravang Andorra. 88-86. Y ahora Brodorio necesita anotar el ataque del partido. Aquí está Howard. No le dejan lanzar de 3. Eric Washington se la va a querer jugar. Washington para 3. Para empatar. Washington no anota el rebote que vale. Medio partido. Vamos a ver si lo queda finalmente Moravang Andorra. Que se va a llevar un encuentro absolutamente increíble. Ver para creer. Ha remontado esos 21 puntos para llevarse. Oscar un partido de forma absolutamente increíble. No le dejan lanzar de 3. 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 Gracias.